Aquí estamos otra vez con otro videito tutorial y en esta ocasión les quiero enseñar cómo pueden conseguir diferentes imágenes que puedes imprimir y cortarlas con la máquina Cricut. Y buscando en Pinterest conseguí esta página que es un blog se llama mandyartmarket.com y en ella conseguí unos previews que son clipart que podemos utilizar y aquí puedes ver lo bonito que son. Y estos son PNGs que puedes bajar a tu computadora y luego los puedes grabar al sistema de la máquina Cricut. Y por aquí puedes ver rápidamente tienen papeles digitales y todos estos son gratis que puedes escoger. Por ejemplo aquí tenemos este que si lo abrimos aquí te va a llevar a donde están los diseños y por aquí abajito entonces lo podemos download. Entonces te va a pedir que escribas tu correo electrónico. Le das descarga de archivos y te sale esto que aquí tienes que darle descargar. Y aquí te va a salir donde te está indicando que está bajando y le puedes dar aquí a View Downloads para que lo puedas abrir. Y ya ahí lo puedes llevar a donde tú quieres. Entonces los voy a seleccionar, le voy a dar un cut y voy aquí a Pictures y voy aquí a Clipart. Lo quiero grabar aquí. Entonces para poderlos ver, vamos a cerrar aquí. Para poderlos ver, vamos a abrir Clipart. Vamos a ver qué está pensando. Yo voy más rápido que ella. Oh Dios, qué le pasa a ella. Vamos, chiquita. Ah, es que todavía está bajando. Los files que los pasé aquí. Ok, vamos a ver si ahora sí abro. Ok. Entonces aquí puedes ver todos los que he conseguido en esa página. Puedes ver qué de ellos son. Entonces, este que abrí ahora es este que aparece aquí en PNG. Lo tenemos que abrir. Y ahí están todas las imágenes que las voy a sacar de este file. Le doy un cut and paste. Y por ahí va. Y aquí están las imágenes. Entonces, para llevarlas al programa de la máquina Cricut, al Cricut Design Space. Yo tengo aquí ya abierto el Cricut Design Space. Ahí puedes ver una de las imágenes que he bajado. Simplemente vas a ir aquí a Upload Image. Y vamos a ver si me da tiempo de hacerlo en este video. Y nuevamente Upload Image. Le damos Browse. Y aquí vamos a buscar dónde grabamos esos clipart cuando decida abrirse. Y ya me salió automáticamente porque es el que estaba usando. Y aquí puedes ver todas las imágenes. Vamos a sacar otro de estos que están aquí tan bonitos. Y voy a sacar este. Y entonces le doy aquí Complex Image. Para que salgan todos los detalles que tiene esa imagen. Esta imagen va a ser para imprimir. Y ahí la puedes ver. Le damos Continue. Y esta imagen no tiene fondo blanco en la parte de atrás. O sea que va a cortar esta parte alrededor. Le damos Continue. Y se tarda un poquito. Entonces aquí le podemos poner un nombre. Y una categoría. Ok. Está un poquito lento. Y me quedan 6 minutos. Vamos. Entonces aquí pues le escribimos el nombre. Que le queremos dar en Image Name. Y luego acá en Tags. Si le quieres poner una categoría. Se lo puedes escribir ahí. Una vez estés listo. Aquí puedes seleccionar. Si quieres que la imagen. Sea para imprimir y cortar. O si solamente quieres que sea para cortar. Pues eliges este lado. Este lado de aquí. Entonces cuando ya esté listo. Pero aparentemente todavía está leyendo. Porque no me da la oportunidad de darle Save. Todavía está pensando. Es que se tarda un poco. Y una vez que estemos listo. Pues le damos Save. Y ya quedó completamente grabado. En nuestro sistema. De la Cricut Design Space. Y lo podemos utilizar. Para imprimir esta imagen. Y luego cortarla con la máquina. Ya sea la Cricut Explore. La Cricut Explore Air. O la One. Cualquiera de esas. Pues puedes utilizar. Para cortar esta imagen. Imprimirla y cortarla. Así que esta es otra manera. En la que puedes utilizar. La máquina Cricut Explore. Y puedes conseguir. Cualquier clip art. Gratis. Inclusive puedes entrar a Google. Y poner clip art. Y ahí te salen infinidad de diseños. Que puedes hacer de. Esa misma manera. Las puedes grabar en tu computadora. Y luego bajarlas al. Sistema de. La máquina Cricut Explore. Te voy a dejar. Otro videito. Para que veas. Como voy a imprimir. Y como voy a hacer todo. Ya finalizando. Para sacar estas imágenes. Y te voy a enseñar. Como la máquina. Los va a imprimir. Y los va a cortar. Y aquí ya puedes ver. Como salió. La imagen. Para cortar solamente. Aquí tiene las dos opciones. Y todavía está leyendo. Vamos a ver. Si puedo hacerlo. Porque está. Súper lenta. Bueno. De todas maneras. No me va a dejar terminarlo. No me va a dar tiempo. Pero. Les voy a dejar el link. Para que puedan ver. La continuación. De este video. Así que. Nos vemos. Ya mismo. Ya.